a divertirnos ya hearthstone heroes of warcraft buena 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 queridos taberneros bienvenidos a canal jason game y hoy les traigo so rift by jason gamer taberno que me container ayer metí el pícaro so que está encantador súper divertido y gana mucho y hoy les traigo el so rift muchachos van a ver las partidas bastante salvo contra el de acá control que claro tiene mucho valor a late game es muy fuerte pero ojo si salen bien con roca negra y el lortemar ojaldre que el bicho gigantes viene lo que llegamos un trinchero remornia bueno lortemar y lavanda también exterminadora que sirve como para barrer mesa siglas para sanarnos bufado todo encantador después tenemos bueno roca negra los rift los rift nuevo este es buenísimo porque a veces lo podemos repetir y repitiendo lo pueden pueden poner 234 con provocación y 243 con acometida muchachos ojaldre con esta le puse una pelea porque muchas veces me encontramos que ponen una mesaza y lo van a ver en una partida y gracias a la pelea zafamos había pensado en poner dos pero con una está bien traga espada único drop de 4 que le puse porque nos pone el arma y el arma nos sirve para poder ir tradiando golpear y con esta carta obtener cuatro de armadura y también robar una carta también le puse rockera aunque en este caso no es ningún tipo de esbirro y esto podrían bufarlo tranquilamente para que el guerrero pueda funcionar mejor bueno porque porque es acometida porque bajamos muchos esbirros y podemos bajar un bicho grande por tres de maná y tradiar y dejar algo poderoso rift del coro también muy linda carta robo en esbirro le otorga más dos más dos gran final juega tu último rift hayamos jugado el de cinco va a jugar los dos o hayamos jugado también el rift de la estrofa más dos de ataque a tu héroe y obtienes dos de armadura esto también sirve para poder atacar con el héroe y robar carta y obtener una duda con el puño así que el puño traten de usarlo cuando tienen la posibilidad de tener el arma equipada contra espadas o tener el rift no porque si no es una pena tirarlo a tiempo porque la idea es robar con eso que más le puse le puse bueno a la bloquear con escudo nueva de maná cinco armadura una carta genial bestia de claro que sí como el pícaro de ayer más uno más uno a cada tipo de esbirro en tu mano le puse un aplauso abrumador si bien tenemos seis cartas que roban con una de estas está buena porque si tenemos 23 esbirro aún con 12 esbirro aún con un esbirro de un tipo muchachos robamos por dos de maná dos cartas ya está pagando esto es amalgama claramente fundamental también le puse un solo escorpinsa fíjense que yo le había puesto dos cercospinsa y lo cambié por una de esta porque les compisa puede bufar el error puede bufar la amalgama bufa también esto que es meca pero es una escorpinsa no es gran que muchacho entonces prefiero ponerle un aplauso que nos puede servir para robar cosas grosas y sacar una escorpinsa así que fíjense le puse 5 de 1 7 de 2 6 de 3 de 4 tan solo 2 de 5 tiene 5 esbirros y bueno este la verdad que funciona muy bien muchacho así que diversión asegurada ojalá sea meta zorrif nos vemos la partida 1 2 3 no está mal pasa que no tengo arma pero vamos a jugar a tempo esta me parece mejor porque la podemos bufar con la meca que el jabaspin que pone armadura mira esto lo malo que no es pero bueno está ya te la bufaron amigo que querés seguir bufando la más turno 3 meto esto durante mi guardia 4 5 4 o 5 es esto y es buenísima porque tiene acometida no que vas a hacer la luz se desvanece pero nosotros peleamos pesado pesado también este ah ah bueno esto me gustó uh esto es genial turno 4 acometido aunque ya tengo este hechizo de fuego no tengo por eso no uso esa carta bueno este ya tiene 3 acá esta es buenísima pero tendremos que meter hechizos de fuego no voy a andar metiendo uy que pesado con los escudos divinos próximo turno gran final bien imagínense el rift de fuego papá poner el rift de fuego muchacho así se levanta el guerrero con rift de fuego olvídate querés que ande el guerrero ponele rift de fuego papá no queda otra ya tiene 4 eh próximo turno meto esto y esto y si me da para atacar poner armadura y robar genial ni un hechizo de fuego ni un hechizo de fuego llegamos muchacho eso va a quedar de por vida ahí y es uno de los mazos más fuertes muchachos nosotros estamos probando cosas y los amigos juegan más meta vamos con este y vamos con este por qué no es de fuego ese hechizo papá tenés que traerme hechizo de fuego nene mirá vos si hubiese sido de fuego tenemos el amigo que lo levantamos de la muerte varias veces bueno esto combina 4 y 7 7 4 y 3 7 jugamos este después este así robamos algo porque tenemos saqué las épicas esas que roban por cada esbirro la saqué la saqué uh ahí se viene ahora sí que ahora sí que se me contra eso acá es el problema que si no viene el hechizo de 5 este tipo tiene todo no no se puede contra esta gente si baja tu town de porquería tenés 2 encima dejame de jugar que pesado completo una dieta rica y derroquear me complico porque él tiene los mejores robos los tiene ahora pelea bueno ahí está ven puse pelea porque no hay manera de volver a la partida si no tenemos mesa con pelea volvemos poder de héroe pelea o poder de héroe esto ahí viene la legendaria no llevas legendaria amigo uh no llega legendaria ganamos si no lleva legendaria ganamos ojo esto me da un 4-3 con cosas así que capaz que lo puedo usar si no no da pelea acá para 5 6 7 8 9 5 6 7 8 o sea poder de héroe siempre uh genial pasa que quiero robar vamos que se gana esto vamos que se gana esto vamos que se gana taberneros ah la tenía la tenía pero no la jugo bueno cualquier cosa tenemos pelea muchacho pelea 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 ok esto pega 10 no está mal esto me gusta pero como mato esa la tengo que traviar yo para robar más ¿cuál es su punto total? tu sangre para el señor te rebanaré qué sangre nada de prisioneros ahí está el amigo tu sangre para el señor te rebanaré yo que me encantó el mazo me encantó el mazo el tema y le estamos haciendo el aguante un pala puro fuerte tenemos la pelea eso me deja tranquilo sin pelea con esto no creo que limpiemos 12 cartas igual así que robamos bastante nosotros a pesar de no tener las cartas épicas de robo faltó algo acá muchacho jugame las 3 legendarias dale no se va a esperar que tenga no esa la suelo hacer yo me viene siempre necesito las dos peleas no 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 a mí no me sale una muchacho cuando no me sale una no me sale una o sea a los rivales le sale todo muchacho jugá más con eso dale con eso te vas a quedar con eso en mesa nada más no jugá más 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 bueno tal vez me convenga ahí está le bajé el amigo quedó el amigo con sigilo y viento furioso venenoso no salió cometido pero a ese no lo puede matar lo uso seguro partidaza peleíta che sale pel no no hace falta pelea acá se muere se muere a ver che le meto ahí esto le doy escudo divino de nuevo no estaba mal dale campeón no tenía más recursos chavón y no me gasté la pelea aguanté hasta el final bueno otra madre la reina la reina DJ lo inevitable tiene el encanto de la simpleza confiando que salga uno de uno y uno de dos horrible esta roquera si no viene en drop de uno drop de dos en turno tres como que no ya un 3-4 con acometido en turno tres garpa si es el naga que pienso ya robar trinchero de una mala mal ahí también otra cosa para tuvieron flojo otra cosa para que el guerrero esté más fuerte metele algo a esto que sea no muerto que sea algo un tipo de esbirro es otra posibilidad para mejorar el mazo no me está jodiendo amigo horrible loco horrible amigo estos podrían reemplazarlo por los java spines que le dan más 3 de ataque más no sé no voy a atacar porque no no me sirve en cambio ponerle esto me sirve pero esto es mucho mejor bueno roca negra eso puede ser un hechizo un contrahechizo bueno voy a atacar a la cara no me conviene probar esto porque me llega a negar esto me muero creada por infinita que si me da me la juego y si me la juego me va a salir mal salió bien que es eso entonces elimina un esbirro counter un esbirro bloque de hielo no creo puede ser también claro esto con esto no combina para nada gente por eso el javaspin combina pero el javaspin si no tenés esbirros encima no sirve y acá me sirve sacar la pelea si empieza a generar boludeces aunque ojo que tengo esto sí pero uno solo tres cuatro cinco jamás podrás comprender el poder de la reina si la cagada que esto no me sirve pero no esto me juega otro riff hace falta que me juegue otro riff creo que no pero bueno lo que hay Daniel ok si este a la cara imaginate bueno turno 7 el amiguito el tema ahora es claro necesito encontrar robo para encontrar robo tenemos un hechizo tenemos hechizo tenemos la mecha el pirata 14 14 14 esto lo va a tener que no puede congelarlo encima mejor eso ¿no? no pero tiene dos nomás arreglate con esto por lo pronto imaginate esto era muchacho terrible son unos chorros muchas chorros creas de las amalgamas son unos chorros este va a ir a la cara y en dos turnos lo mato si no tengo pelea lástima que estos son solo dos ya no le dan los esbirros ¿qué va a hacer? ¿otra vez a birro para poner más esbirro en la mesa? la onda hubiese sido esa ¡elígeme! 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 ¡Naaa! ¡Qué sorete! ¡Olo! 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 ¡Como si pudiera ser más astuta! ¡Mi sed de guerra ¡Me hierve la sangre! bueno esto sirve para esto pero ojalá que me dé algo copado buenísimo genial arreglate con eso ahora amigo a ver cómo te arreglás a ver qué haces ahora me tiene que hacer un montón de daño ¡uh! pero quedó el amigo ahí bueno tiene que ahí se gasta cuatro de manada ojo con el laga que dejé vivo que tiene un punto de ataque por cada hechizo ¿quién puede deletrear? no esto está reganado esto está reganado gente aguante mi mi ripso papá sí tirá todo lo que quiera no te da el manado no te alcanza nunca ¡No! ¡Qué garca! ¡Qué oje! ¡No! ¡Mirá el or... ¡No! ¡Mirá este tipo la suerte que tiene! ¡Ganamos! ¡Ganamos! ¡Decime que le ganamos! ¡Decime que le ganamos! ¡Tengo poco tiempo! ¡Mirá lo que sacó este chabón! ¡Medusa! ¡Bola de fuego! ¡Ja, ja, ja! ¡Dale campeón! ¡Quedó en 14 justo! ¡No, no, 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 no! ¿Te gano con esto? ¡Tampoco! ¡No, no, 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 no! ¡No me jodas! ¡Dale campeón! ¡Toma maguito! ¡A casita! Llegó el pesado llegaron los pesados ¡Los caballeros de la espada de Ébano no caerán! ¡Lo inevitable tiene el encanto de la simpleza! Y no sé si es control si supiera que es control me jugaron tres control y un unholy Eso es robo así que está bueno Siempre me vienen las caras es una joda muchacho esto y aún así gano aún con las caripelas gano No lo puedo creer muchacho es todo lo caro me viene Eso es un unholy no sé ¿Ustedes vieron esto? ¡No! Justo que me la bajo me sacás esto ¡Qué mala onda! Era al revés ¿no? Las dos juntas papá Mira lo que me das Está muy difícil La ciudad de la permanece fuerte Ah no este es el Frost Todavía no había un Frost van acá lo tenés Bueno Ojo capaz que prefiero esto Froz no? Tiene toda la pinta Sí No se usó mal la ubicación ¿Vieron? Gracias al Jave Spin no se usaron mal la ubicación no se usó mal Bueno tenemos chance Tiene esa porquería ¿Qué vas a hacer? El hechizo de 3 de daño Sacaste el de 7 No, no no podés sacar mal el de 7 Uy qué lástima Bueno hago este y después este no está mal Mirá Mirá que salió Enfrenta la oscuridad Podemos hacer lo que los miedos no Dale toda la cara pero cómo te dicen amigo déjame hinchar turno 5 esto bien turno 6 esto turno 7 esto No pero contra esta gente no se puede amigo todo a la cara esa porquería Bueno basta de develar la de 7 ¿No? Ah que arca buenísima Buenísimo Buenísimo y esto lo combinamos con las amalgamas gente vamos que se pueda aunque te congelen la mesa ahora no te van a poder congelar la mesa 14 veces solo 2 bueno ahí tienen el arma encima que llevan el arma a la crea vamos vamos que hay que hacerle el aguante a esta gente ojo que tengo varios dañados tengo 1 2 y mi héroe 3 son 6 de ataque pero vamos a meter esto porque estamos danza el ascenso de los muertos eso no me interesa vamos vamos que se lo ganamos papá no mirá vos bueno no importa mejor que lo agaste ahí tiene miedo o acá robo bastante che ay que lástima no podría robar y meter esto ojo eh al final le puse una muchacho le puse una de esas al final vamos vamos con meca a ver si sale un ciliax esto está bueno pero armadura me gusta también vamos a poner armadura no la la cagué che iba a hacer otra cosa yo iba a hacer otra cosa gente que boludo iba a hacer esto iba a hacer esto para traer eso pero bueno salió salió 7 de maná vamos podemos poner esto y podemos poner esto esto nos trae 2 miren lo que es esto 2-3-4 con provocar y 2-4-3 con acometida muchacho buenísimo ah claro y si era obvio igual se lo vamos a ganar igual se lo ganamos como se lo ganamos tiene 6 esto bueno no lo puedo combinar con otra cosa pero no importa esto si me lo va a bufar vamos 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 que se puede muchacho 8 8 8 puedo meter esto y esto tengo dos provocares te vamos a ganar papá te vamos a ganar eso a los 2-3 no no te vamos a ganar te vamos a ganar te vamos a ganar te vamos a ganar con el mazo de jason gamer papá aguante este mazo sos riff muchachos sos riff meta tier 1 que me dale aguate los pibes loco ¡Gracias!